Los versos, entre los libros, sobre la mesa Bueno, estoy aquí con Katrin Belastegui que siempre, siempre, siempre es lindo poder conversar con ella, entrevistarla y saber de su año y también de los proyectos para este 2015. Katrin, querida ¿Cómo ha sido para ti el 2014? ¿Cómo fue para ti el 2014? Mira, realmente este año yo creo que fue 100% mamá 100% mamá y también un tiempo como para dedicármelo a mí Realmente estoy cómoda este año cumplí 30 años y dije no, quiero recibir el 2015 pero súper renovada y más que nada mis 30 años en perfectas condiciones Y lo hiciste, ¿ah? porque bajaste de peso Sí, me puse una meta y dije no, tengo que bajar de peso, no puede ser posible que no me engorde en el embarazo y me engordo después No puede ser. No, 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 aparte iba a cumplir 30 y dije no. Claro Amor mío, ¿y qué pasó el día que cumpliste 30? ¿Cómo te sentiste? Porque ¿sabes qué? Yo que ya paso los 40 para mí fue mucho más difícil, y te digo en serio cumplir 30 y cumplir 40 ¿Sabes qué? Me cogió un poco no sé si sea la palabra correcta depresiva, pero sí me chocó bastante la noche anterior o los días antes, la semana antes ya va a cumplir 30, no sé, se me venía como que 30 años son más responsabilidades más cosas, más trabajo más años, más pila de años sí, ya, por ahí, una que otra ruguita pero dije no, 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 tengo que recibirlo súper bien porque bueno mientras tú te sientas bien, eso es lo que transmites, entonces no podía sentirme mal, agobiada porque ya dejaba de ser los 20 y tal Claro, claro. Oye, cuando uno tiene un problema de amores, cuando te rompen el corazón de alguna manera uno cree que nunca se va a recuperar Sí, yo creo que una de las cosas que rescato en mí es la paciencia es la paciencia porque la paciencia es la que te guarda esa esperanza en el corazón con la que tú dices no o sea, las cosas de a poco van a ir sanando las cosas de a poco van a ir mejorando mira que ha sido un año difícil para mí porque no he estado en televisión he estado constantemente constantemente, claro he tenido mis presentaciones claro, con la obra de teatro mis proyectos personales pero en lo que me gusta y me apasiona no, y realmente sí fue como que algo no triste pero sí chuta quiero estar o sea, me encanta estar trabajando con la gente de producción actuando y no se dio Ok No pero sin embargo la paciencia en que pronto no se dio eso pero sí otras cositas florecieron Ajá Es lo que Por ejemplo ¿Qué floreció? Me va muy bien con mi proyecto de la boutique Cuéntame lo de la boutique Sí, la boutique mira, fue una idea super loca Está en el malecón Ah, qué divino No era La gente te compra así Sí, realmente no era un proyecto para este año era para el próximo año pero bueno las cosas se dieron y ya cuando teníamos el local dijimos bueno, es el momento y ya Y lo abrimos Lo abrimos Y no, súper chévere mira, he tenido la respuesta que he querido gracias a Dios la gente me quiere bastante Y yo creo que esa es la respuesta del cariño de la gente que está ahí van, buscan yo no estoy de lunes a viernes pero sí me doy una vueltita los fines de semana y es lindo como que compartir que la gente vaya y quiero esa blusa que tú tienes Katherine cuando ya haces tus cuentas el fin de mes ¿estás en azul o en rojo? En azul en azul uno trabaja para tener ahí pagar las deudas y tener su chanchito ¿Y el margen de utilidad? Muy bueno Mira, para hacer un negocio que recién tenemos vamos a cumplir cuatro meses nos ha ido excelentemente bien ¿Y eres tú? ¿Tienes suciedad? Es una sociedad ¿Con quién? Sí, con otra amiga ella no es del medio pero en todo caso ¿Con Cristina? No, con Cristina es el restaurante y bueno, eso gracias a Dios ya camina solito Ah, mira, ya tienes dos negocios Sí Tú eres una emprendedora, ¿no? Sí, sí No, me gusta el trabajo esto de la moda no me creo diseñadora no soy diseñadora pero sí me gusta vestir bien y bueno, la línea que yo manejo es más contemporánea o sea, es para gente para mamás para señoras más llenitas no manejo la onda juvenil porque juvenil hay miles de tiendas y no es lo mío sí, pero me gusta me gusta estar viendo tendencias qué es lo que está de moda y bueno, eso es un producto una prenda 100% ecuatoriana hecha con manos ecuatorianas y es con tela nuestra Claro ¿Volverías con un ex? No No, ya no No, ya no No, ya no Yo te digo es una pregunta amplia o sea, yo no te estoy diciendo con nadie Karen, yo seré incapaz de preguntártelo de esta manera Quizás cuando estaba soltera uno dice, bueno, sí ya hay que darle una oportunidad al novio pero no No, no ¿Por qué? ¿Por qué no volverías con un ex? O sea, puede haber la posibilidad yo no he conocido casos de pareja que han vuelto después de 5, 6, 7, 8, 10 años una cosa de locos ¿Sabes qué? Realmente tiene que ser una señal de Dios una cosa que sí que me abra los ojos y me diga el Señor O sea, el elegido El elegido El inmune casi casi que tú lo ves así casi como el sagrado corazón de Jesús más o menos así Sí, sí pero de ahí de ahí no es muy difícil es muy difícil ¿Por qué? Realmente las cosas después de una adversidad creo que te dan la madurez como para para ver otras cosas y quizás ahora veo por mí ya no veo bueno, por mi hijo y por mí Claro Antes veía por esa persona y quizás eso era lo que fallaba que uno piensa solo en esa persona y bueno, ahora veo por mí mi bienestar y no quizás los ex por algo son ex por algo no están en el presente Exacto Óyeme ¿Y tú realmente le haces delete a todos tus ex o solamente al último ex? No, a todos Mira que de hecho no he tenido muchos ex ¿Cuántos he tenido? Unos cuatro Sí Nada más No es mucho ¿No? Para los tres ya no es mucho Y me llevo muy bien con todos Con todos Ya, ya Sí, sí He sido relaciones largas y me llevo bien con las familias o sea, no es que termino en malos términos No, porque tú eres buena Tú eres así como de llevadera Creo que me los meto al bolsillo Sí Medio ingenua eres Peco de ingenua Peca de ingenua Sí, es algo con lo que ya estoy un poquito más fortalecida Yo que te conozco un poquito más Porque has venido a mi casa por el grupo de oración Yo sí te veo que tú muchas veces pecas de ingenua Sí, sí Pero no, ya estoy Una parte de mí que ya está un poquito más fortalecida Pero tú sabes que es algo bonito en la gente O sea, yo sé que no tiene que viscarse A veces te ven la cara No, pero eso delata un buen corazón, ¿sabes? Sí, mira, yo siempre Te han visto la cara muy seguido Muchas veces Demasiadas Por ejemplo Bueno, gente que abusa de tu confianza de tu sex Sí Realmente yo cuando hago las cosas las hago de corazón Así me paguen mal Así me paguen bien Realmente lo hago porque me nace hacerlo bien Claro, claro Ya, más no porque quiero un resultado de esa persona o de cierta acción Pero no todas piensan de la misma forma Entonces eso yo creo que depende del interior de cada persona Yo me crié así y bueno creo que no lo veo como una lo veo como una una actitud positiva más no algo negativo porque es la nobleza del ser humano Así es ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por alguien? Ay, por alguien Por amor Por amor Bueno, obviamente cuando cuando estaba en todo el trámite del divorcio ¿Llorabas muy seguido? Sí, por supuesto Yo no me casé para divorciarme Ajá Y la última vez que lloraste por ese tema Ay, cuando nació ¿Presiste? ¿Te paraste? ¿Cómo está Dante? Cuéntanos Es terrible Lo vemos divino en la foto que subes en Instagram Está terrible Mariel Está terrible Es loco Yo creo que él tiene ese bichito de la tele de ser artista pero le gusta llamar la atención No lo digo porque soy una mamá chocha pero sí Sí es lo que escucho de otras personas que no O sea, él definitivamente está encaminado lo pueden redireccionar Oye, pero David tu ex David Reynoso yo lo veo súper identificado con Dante O sea, se ha convertido en un papá baboso O sea, es increíble Lo que pasa es que Parece abuelo ya no parece papá Es que se suponen los abuelos Bueno, lo cogió Imagínate ya su hijo Contactó Su hijo ya Luis David tiene ya va a cumplir creo que 12 años Entonces lo cogió como nuevo Claro Y son Cada uno tiene su personalidad y son distintos Claro Entonces, mi hijo es más o sea es más desinhibido No sé Creo que los dos sentimos que tiene esa chispita ¿Te sientes orgullosa de tener un hijo de David Reynoso? Me siento orgullosa de ser mamá Te lo repito ¿Te sientes orgullosa de tener un hijo de David Reynoso? No, ¿por qué? Pero porque es un talento porque es súper buen actor porque porque en sus venas pues corre O sea, más algo que le puede dar un trabajo para toda la vida el ser talentoso Realmente no por eso A veces no apreciamos a veces no apreciamos el talento de nuestros ex Sí Pero está Pero si lo pones de esa forma no o sea me sentiré orgullosa y lo digo porque es un excelente padre Es un buen padre está pendiente de él está chocho está ahí O sea, de eso me siento orgullosa porque hay otros casos en que se divorcian y el padre chaolín Chaocito Pero en este caso sí, me siento orgullosa de que él está pendiente de él Y eso es lo más lindo Caterin Todo Sí O sea, el niño respira y te lo paga David Sí Qué belleza En eso sí él también está de acuerdo pero bueno va a cumplir dos años como que todavía las necesidades grandes no las tiene Pero por ejemplo Aguanta tenía años que ya cuesta bien el resto Cuando empiece a hablar y a pedir ahí Mira, bueno pero David tiene plata Pero ahorita por ejemplo está en natación Pero ¿por qué? porque en la casa de él tiene piscina y en mi casa hay jacuzzi y este man es de los que ve agua y se lanza Entonces necesita las clases de piscina Y en eso como que sí dijimos Ah, no, sí está bien el niño necesita Más adelante quizás necesita idiomas bueno a reforzar idiomas Pero creo que mientras haya las posibilidades no solo él O sea si tengo que hacerlo yo lo hago sin ningún problema Ah, mira tú muy bien ¿Estás enamorada ahora? Sí Sí, sí Estoy con una persona que que me me ha causado maripositas en el laberinto Te he pintado maripos ¿No quieres que es pajarito? No, esa no no, esa es pajarito ¿Qué, qué, qué? Y pajarito No importa Oye ¿Te ha pintado pajarito? No Él no ¿Todavía no? No, esperemos que no Esperemos que no No, no, no Este ¿Cuántos pajaritos has visto de él? ¿Te ha visto el pajarito? Ninguno No, ninguno todavía ¿Ya ha visto el pajarito o no ha visto el pajarito? No, ninguno todavía Él es una persona Es un caballero Es un caballero Súper formal Es un hombre de familia ¿Por qué de familia? ¿Ya estuvo casado usted? No, no, no Me refiero a que es súper familiar súper hogareño destaca mucho el estar con sus padres y eso es algo que ¿Que a ti te gusta? Sí Yo me crié con ese ambiente ¿Y te quieres casar con él? Sí Sí, sí Hemos hablado del tema ¿Hemos hablado del tema? ¿Y cuánto tiempo llevan? Vamos a cumplir ya dos años Ah, es el mismo que me presentaste una vez El mismo ¿Así es con él? Sigo con él Ah, guapísimo No, Ricardo sí Es una persona tranquila Claro Hasta ahorita se ha portado bien Se ha portado bien O sea que sigues con él Víctor Sí Vamos a ver No tenemos apuro todavía de casarnos Ya Pero sí 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 es algo que lo queremos planificar Obviamente Tener una relación Este Como manda la ley Claro Yo quiero casarme por la iglesia También ¿No te habías casado nunca por la iglesia? Ah, nunca te habías casado por la iglesia Todavía no ¿Y lo soñaste con David? No No podías porque David Había sido casado por la iglesia Sí O sea realmente el sueño no se pudo dar con él Porque ya Pero Pero claro Acá con Ricardo es diferente Porque él es soltero Y bueno ¿Es mayor o menos que tú? Tenemos la misma edad Ah bueno Perfecto Sí ¿Qué te deseas para este 2015? Escúchame ¿Qué te deseas a ti mismo para este 2015? No sé En lo personal Vamos a hacer fotos para ¿De matrimonio? ¿Para Revista Mariela o no? ¿En este 2015? Puede que sí ¿En agosto por ahí? ¿En agosto? ¿En agosto? En agosto, julio por ahí Las fechas de las novias Las fechas de casarse Claro, claro Cuando ya se han salido todas las deudas de Navidad Claro Por supuesto Queremos pasarnos bien Y por eso Estamos ahorita todavía frenados Porque Este Es Es la primera vez que se va a casar Y obviamente Claro ¿Y la relación de Ricardo con Dante? No, bien Súper bien Él es súper chochero Y mi hijo Obviamente lo cogió chiquito Claro ¿Y la relación de Ricardo con David? Se han visto un par de veces Pero Se han dado la mano ¿Qué fue Ñaño? No Madre de la No, pero en todo caso No hay nada O sea Del lado de acá No hay nada Porque O sea Porque atacarse Se le cae todo Ni del otro lado O sea Sería absurdo que se ataque Por el actual Pero no ¿Y qué le decías a David Reynoso Este 2015, Katherine? Que Mucho trabajo ¿Mucho trabajo? Porque pague mis deudas No, no, no Sobre todo salud No, le decías mucha salud Obviamente siempre quiero que esté Bien Bien Es el papá de mi hijo Y los deseos de corazón De que De que él esté bien Mientras él esté bien Obviamente eso va Se va a A ver Cuando esté con el bebé Claro O sea, eso es lo que quieres ¿Y qué tipo de mujer quieres para él? Que tuvieras que escogerle a una mujer Porque uno cuando es ex Y cuando realmente ya no quieres a alguien Tú dices Bueno, sabes que me gustaría este tipo de mujer Para mi ex Porque yo sé que va a ser buena para mi hijo Claro Para mis hijos ¿Qué tipo de mujer quisieras? Mira, realmente una mujer Con la que él se sienta feliz Con la que él No sé Llene completamente sus Sus ideales Lo que él busca en una mujer Que le dé estabilidad Que le dé seguridad Y que Sea quien sea Exacto Sea quien sea Y sobre todo Que quiera Los paquetitos con los que él arrastra Pues Él ya tiene dos niños Y obviamente Este Es el Tiene que ir con el combo completo Pues ahí, ¿no? Claro, claro María Fernanda ¿Te gustaría para él? No No Pero Ella quiere a los paquetitos No Mira, una persona Ella no me irradia Eso O sea, más lo veo como Como Por David Más, ¿no? Por los niños Claro, claro Pero sabes que uno siempre es celosa De la sexo De las próximas Cuando ha sido como muy seguido Pero cuando ya pasa el tiempo Katherine Todas esas cosas se van Digamos Sanando Sí O sea, quizás es muy pronto Como para decir Bueno Es muy pronto Pero si ella es Puchica Le deseo lo mejor Que cuide a A David Que cuide a sus hijos En este caso a mi hijo también Pero eso tú vas viendo Con el pasar del camino O sea En un año No puedo No he podido todavía ver eso No, no puedes Quizás más adelante No puedes todavía Si es con ella A mí Me tienen sin cuidado Y Ricardo tiene ex Sí, claro ¿Y cómo te caes? Mal, tienes que ser mal No, pero es que no Yo lo conocí solos Todos los exes no caen mal Obviamente Eso es así O sea, te caen mal De pronto si tuvieron por ahí Fueron como que la piedra en el camino Es que tú no sabes Pero lo que El hombre nunca te va a decir Qué es lo que realmente sintió por la ex A ver Lo que no fue en tu año Nunca No hace daño Eso es mentira No O sea, no te hace tanto daño Igual te hace daño Porque somos picadas ¿No ves que somos mujeres? Sí, no Sabes que Bueno, Ricardo tiene su sexo Hay algunas que son del medio ¿Algunas? Ah ¿Con quién salía? Salía con Samanta Mora Pero yo, por ejemplo Si la veo a Samanta La saludo Ella me cae muy bien De hecho la he visto Nos hemos visto Hemos tenido Se han cruzado Sí, pero yo no tengo por qué sentir algo Nada Malo hacia ella Si fue pasado O sea, yo lo encontré Yo soy más guapa En un momento No En un momento Cuando él estaba soltero Entonces Claro No hay nadie De ningún lado Se pueden atacar Claro, claro, claro Pero bueno Me encanta tu estilo de vida Que eres una mujer Que realmente eres puro corazón Siempre lo he pensado Caterin Sí Te he visto en muchas circunstancias De la vida Y realmente siempre 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 me compras el corazón Con tu actitud Sabes que Yo creo que Más allá de que Te vean la cara Uno siempre debe actuar Con mi corazón Me sacaron mis padres Y como dice la Biblia Si te dan en un lado Pon el otro En algún momento Vas a ser de ejemplo Para esa persona Exacto Y eso es lo que Trato cada día No soy perfecta Pero sí Trato de ser mejor cada día Y además Todos hemos cometido errores Por supuesto Sí Caterin Porque realmente Esa es la vida Todos hemos cometido errores Y muchas veces toca pagarlos Sí Sí, sí, por supuesto Y obviamente Tengo un niño Con el que trato De ser ejemplo Para él también Caterin, muchísimas gracias Por esta entrevista Me encanta que este 2015 Sea maravilloso Que no te sale una serie Sino cinco series Ajá, Mariela Muchísimas gracias No, ¿sabes qué? La televisión Yo creo que se tapa Como que del boom La viví La disfruté La gocé Ahorita Esto es la televisión Te absorbe Entonces ahorita Como que el proyecto Así de que necesito La televisión No me mata Pero Es algo que también Me gusta Me apasiona Pero si me pones a escoger Estoy bien Y con lo que estoy haciendo ¿Refiere ser empresaria? Sí Muy bien Muchas gracias Caterin Me la seguís Estuvo con nosotros Aquí para Mariela TV Y también para Revista Mariela En este 2015 ¡Bravo! 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 Entre los libros Sobre la mesa ¡Reno! ¡Bravo!